¿Qué está pasando? Confederación Peruana Bolivia eres tú. Me das territorio. Ok. No, ahora que voy a ver. Voy a ir a perder la ayuda a Brasil. Oye Brasil, me das territorio, porfa. Que impere español, me roba mi territorio. Espere, como que te quito el territorio, impere español. Bueno y no hay. Gracias Brasil. Pero que Bolivia está aquí. Gracias. 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 Gracias.